A puertas de los Juegos Panamericanos que se disputarán en nuestro país y luego de haber obtenido permiso para competir a Mauricio Fiol, de pronto la Federación le informa que va a participar, sí, pero no en su categoría, pese a que en esa categoría ha superado sus propios récords. Una insólita lucha, más en la vida de uno de los mejores nadadores de nuestro país. Giovanna Díaz y Jimmy Rodríguez con el reportaje. Es un sentimiento que trato de fogar acá en el agua en cada entrenamiento y cuando se me dé la oportunidad de volver a competir, tengo que estar listo y demostrar lo que tengo que demostrar en el agua, como un buen deportista. Entonces regresa al agua. Sabemos que aprendió a flotar antes que a caminar, que ha recorrido más kilómetros nadando que corriendo, que desde muy pequeño fue diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad y que solo podía concentrarse en algo, el agua. ¿Por qué y cómo logró ser uno de los nadadores con mejores marcas nacionales? Parece ser un misterio, pero tiene respuestas concretas. ¡Vamos Mauricio, vamos Perú! ¡Tremenda carrera! ¡Parejo! ¡Volverdad de Beteo! Usted debe recordar cómo el tiburón Fiol nos hizo vibrar y hasta botar lágrimas cuando ganó la medalla de plata hace cuatro años en Toronto. ¡Ahí está el peruano! ¡Los dos han sido parte para mi pana! ¡Vamos Mauricio! ¡Vamos Mauricio! ¡Vamos Perú! Usted debe recordarlo también horas después contándole al Perú entero que le quitaban esa medalla por haber salido positivo en una prueba antidopaje, positivo a un anabólico prohibido. Pido disculpas a todo mi país, a mi familia y amigos. No entiendo qué es lo que ha pasado. Mauricio Fiol tenía solo tres años cuando empezó a nadar. A los cinco ya estaba en academia y Rocío, su mamá, nunca podía quitarle la mirada de encima. En una oportunidad, me acuerdo que invito a dos amigos a la casa y me descuidé un segundo que entré a preparar algo para invitarles y regreso los encuentro trepados en el techo del garaje, casi me muero a los tres. ¡A los tres! O sea, él liderando, ¿no? Entonces... Y él era el promotor de la travesura. Y era así... Un terremoto. Terremoto total. Una forma de amarrar un poco su hiperactividad era, ya sabes qué, a la piscina. Exactamente, sí. Y es más, mi mamá probó de todo. Probó con Ritalin primero y lo vio ponerse tan mal que después optó por la natación. ¿Qué pasaba con él cuando entraba al agua? ¿Tú sentías que su hiperactividad como que comenzaba a bajar? No, claramente su hiperactividad no bajaba. En ese momento mi hermano era como un pececito saltarín en el agua y nadaba súper rápido, partía, salía, saltaba. Y al final del día cuando regresamos en el carro del entrenamiento ya dopado y mi mamá feliz de que ya no destruía todo. Michelle es la hermana mayor de Mauricio. Solo le lleva un año. Alessandra es la menor. Sus mejores amigas y compañeras de deporte también. ¿Y tú no eres así de hiperactiva ni has sido así de traviesa como él? No tanto, pero Mauri me incitaba a las travesuras y al final terminábamos los dos castigados. Yo era torturándome. Es más, a veces mi mamá nos castigaba sin ir a entrenar, me acuerdo. Y los dos llorábamos viendo cómo se iba Alessandra a entrenar por la ventana. Y era nuestro castigo a una época porque en verdad nos gustaba tanto que nos castigaba sin ir a entrenar. Los tres se levantaban a las cinco de la mañana para entrenar antes del colegio y por la tarde regresaban por más. Les encantaba la natación, pero Mauricio era el más afanoso. Podía estar todo el día en el agua. Y no solamente en la piscina, porque también en el mar. Qué bárbaro, ¿sabes? Desde chiquitito yo recuerdo que nos íbamos a veces a un fin de semana a la playa y él se metía con nuestras rodillas a hacer el reconocimiento del mar hasta adentro. Porque él se metía hasta adentro a hacer su entrenamiento y le encantaban. Solo tenía ocho años en aquella época y la verdad no paraba. Ellas coinciden que hasta ahora, a sus 25 años, no para. Y me imagino, debe ser él el que está tocando así como loco, ¿no? Siempre. Y no tiene llave porque la pierde. Sí, la pierde. No, y siempre me chantajea para que baje a abrirle. ¿Cómo que te chantajea? O sea, porque ya me cansé de que no tenga llave. Entonces le digo, no voy a bajar, quédate afuera. Y me dice, te compro comida, te compro no sé qué. Bueno, hoy día no nos has ofrecido ni comida ni nada para abrirte la puerta. ¿Por qué pierdes la llave, papá? Ando pensando en entrenamiento, siempre he concentrado a vida. Rodeado de su mejor equipo, Mauricio solo tiene agradecimiento por las mujeres, que hasta hoy velan sus triunfos y toleran sus errores. Mi mamá apostó por mí desde que era chiquito y fue la que me llevó a nadar. Sabía que de repente hay gente que nace para otras cosas. En mi caso, yo siento que quizás en el colegio fue una etapa, para mí, complicada, por el hecho, no tanto de la natación, sino por el... Yo tengo déficit de atención y hiperactividad y se me complicaba muchísimo. Y después comencé a viajar y tenía que ponerme al día. Yo me acuerdo que ponía... A veces Michelle le hacía copiar, le daba... Chocolate. Le llevaba chocolates de un viaje y le decía, oye, ya, hay que copiar. Y nos poníamos a copiar... Fotocopiar cuadernos a mano. Cinco de la mañana con mi mamá y con Michelle, escribiendo ahí todos juntos. Por eso son un equipo. Sí, somos un equipo y nos hemos apoyado siempre. Tuvo que terminar el colegio en uno no escolarizado. Sin embargo, en paralelo, no dejaba de ganar medallas. Cada vez era más constante en romper sus propias marcas. Pero cuando lo llamaban para premiarlo, típica de Mauricio, estaba hablando por otro lado, lo llamaban, iba corriendo, sin la casaca del club, sin la casaca de Perú. Alguien ahí en el camino le ponía una casaca, de repente era una, tres tallas menos que él, y salía la premiación en cualquier casaca del equipo, pero no suya. A ti te gustaba ganar, pero no te importaba ser premiado. Una cosa es sí. A mí me gusta competir, dejándolo todo en ese momento. Y más allá de premiaciones, de laureles y esas cosas, yo disfruto el hecho de competir. Más de 60 veces campeón nacional absoluto. Más de 100 récords nacionales batidos. Más de 100 trofeos por mejor marca técnica. Tres veces campeón sudamericano juvenil. En el Mundial de Rusia del 2012 quedó como el tercero mejor del mundo, en 1.500 metros de estilo libre. Al año siguiente, medalla de oro en los bolivarianos. Y en el 2014, campeón sudamericano absoluto en Mariposa. Mauricio estaba haciendo una carrera increíble, dedicándole cada triunfo al hombre que siempre estuvo a su lado, a su abuelo, que falleció antes de llegar a aquel Panamericano en Toronto. Mi papá ha sido una pieza fundamental, que no lo podemos tener acá presente, lamentablemente, pero es una pieza fundamental en este equipo, y siempre nos ha ayudado a ser mejores. Y hasta ahora tú le dedicas, ¿no?, a tus competencias. Yo a la persona que le dediqué y me pongo a llorar, porque recuerdo ese momento, se lo dediqué a mi abuelo. El Panamericano pasado. Yo lo quería demasiado, o sea, feliz de hace 4 años. Tu papá, pues, ¿no? Fue como el que he vivido toda mi vida, fue como un papá para mí. En Toronto, Mauricio iba a participar en las pruebas en las que destaca más, 200 y 100 metros de estilo mariposa. La primera fue los 200 metros. Fiol se ilusiona. Mauricio había pasado por una prueba antidopaje, y luego de ganar la medalla de plata, justo unas horas antes de que compita en la final, por los 100 metros mariposa, donde tenía muchas posibilidades de llevársela de oro, salieron los resultados del examen. Según ellos, el peruano había consumido estanosolol, un anabólico prohibido que se usa para aumentar musculatura. Fue súper duro. De hecho, Mauricio, hemos sido compañeros de equipo, es uno de mis mejores amigos, y fue súper duro. Y en verdad, o sea, me llamó desde Toronto, y me dijo, no sé qué hacer, ha pasado esto. Y yo le dije, Mauricio, ¿lo has hecho? Y me dijo, te lo juro por mi vida. Y ahí fue cuando le dije, lúchala. Pero fue súper duro. Nunca había escuchado a Mauricio así de preocupado, y con tanta impotencia que... Ahora, hemos hablado cuánto de la disciplina que ustedes han tenido. Obvio, yo lo vi. Lo vi no salir, comía demasiado, puntual sus comidas, dormía. Era tomada panadol porque te puede salir positivo en doping. O sea, no tenía sentido. Hace pocas horas me enteré que di positivo a la prueba de antidopaje. Siendo yo uno de los deportistas que promueve más el juego limpio, y siempre con mucha fuerza y dedicación llegué a mis metas. Estoy muy confundido y pido disculpas a todo mi país. A mi familia, amigos, entrenadores y auspiciadores. En ese momento casi me desmayo realmente. Fue terrible. Y no podía entenderlo, no podía creerlo. O sea, en ese momento le dije, Mauricio, ¿qué pasó? ¿Qué has tomado? O sea, ¿no? Y me dice, no mamá, nada. O sea, no he tomado nada prohibido. Y sí, o sea, él se cuidaba un montón. Como dijo Alessandra, o sea, no tomaba ni siquiera un panadol antigripal por cuidarse sobre este tema de doping, ¿no? Y cuando iba a tomar algún suplemento siempre chequeaba las etiquetas y miraba que no tenga nada prohibido. No estudié una carrera, se dedicó a la natación, se sacrificó y pasó eso. O sea, al comienzo yo ya no sabía si era una pesadilla o una broma, pero fue muy, muy duro de creer. La pesadilla recién comenzaba. Mauricio y su familia decidieron apelar y demostrar su inocencia. Viajamos a Suiza dos veces. Fuimos a Estados Unidos para sacar algunas pruebas. Una de ellas fue la prueba del polígrafo. Contratamos a uno de los mejores poligrafistas del mundo para que esta prueba tenga más peso. La prueba del polígrafo salió a mi favor. También mandamos a analizar el pelo. También salió sin nada. Me hizo un análisis de testosterona y perfil hepático que salió también bien. Hasta el día de hoy, él asegura que no consumió nada prohibido, que se venía preparando 15 años para ese día, con una carrera totalmente limpia, que nunca necesitó de ninguna sustancia para hacer lo que ha logrado en el agua, que solo ha necesitado de su cuerpo. Un cuerpo que parece haber sido creado justamente para nadar estilo mariposa. Mis brazos miden 1.94, tengo mucha más palanca que un nadador que mide 1.90, porque lo normal es que esté... Mis brazos son larguísimos, entonces reman bien. Sí, y también, bueno, tengo... para mi tamaño tengo pies grandes, calzo 45, 45 y medio, mis mandos también son bastante grandes. Azul. Tengo las articulaciones flexibles, que mi rodilla tiene mucho más rango de movimiento que otras personas, mis rodillas se dan para atrás. Lo que hace que su pataleo en estilo mariposa sea mucho más eficiente. Aparte, tiene pie plano, es decir, dos aletas naturales. Mauricio hoy piensa que hasta la hiperactividad lo ayuda. Yo puedo separar mis pensamientos 100%, o sea, si es que tengo que partir, me concentro solo en la partida, luego borro la partida y solamente pienso en la abrazada, hasta que yo hago la vuelta y solamente pienso en la vuelta. Y vive el momento hasta que llega a su meta. Después de lo que pasó en Toronto, Mauricio y su familia han vivido cuatro años de sanción, cuatro años de dolor profundo en los que no se rindió. Pero, siguió entrenando solo. Y esta pesadilla terminaba justo antes de empezar los Panamericanos de este año en nuestro país. Y entonces, junto a la Federación Peruana, decidieron solicitar a la Federación Internacional que Mauricio pudiera ser inscrito para competir. La Federación me llama y me dice, Mauricio, lo hemos logrado, vas a competir el 100 y el 200 mariposas. Y me llama el mismo presidente de la Federación, Carlos Eduardo Tavini, y me llama también Orlando Mocagata, que es el director técnico, y me dicen esto con estas palabras. Vas a nadar, todos estamos felices, ahora prepárate fuerte porque vas a dejar el nombre de Perón Alto. Pero de pronto, él se enteró que la Federación Peruana de Natación no lo estaba poniendo a competir en su especialidad, que es mariposa, sino en otro estilo, y donde ningún peruano había calificado. ¿Por qué hicieron eso? No lo sé, es algo que no lo entiendo. O sea, más allá, ¿por qué harían toda esta gestión y ahora me quieren bajar de las pruebas que tengo oportunidad de sacar una medalla? Es lo que realmente no entiendo. También, ¿cuál fue la razón en la que me dijeron, vas a nadar 100 y 200 mariposas y luego se tiran para atrás? Es otra de las cosas que tampoco logro entender, ¿no? ¿Qué crees que pueda haber pasado? ¿Desorganización? ¿Negligencia? No lo sé, y de verdad me gustaría saberlo, ¿no? La Federación hizo un comunicado diciendo que ya hay otros competidores en estilo mariposa que han pasado los criterios de selección, pero según se sabe, ellos no llegan al tiempo récord del tiburón fiol. O sea, yo no estaría haciendo esto si no estuviera completamente seguro de que puedo pelear una medalla para mi país. No estaría completamente seguro de que estoy en muy buenas condiciones. Lo que ha decidido la Federación es que Mauricio compita en 200 metros, estilo libre. ¿Cómo estás en libre? En libre me siento bien, pero no estoy a condiciones como para participar en un Panamericano. Mis pruebas son de mariposa. Yo más allá, a nivel nacional, puedo competir en libre y me puede ir bien, pero son los segundos juegos más importantes del mundo, después de los Juegos Olímpicos. Entonces, para mí, competir en una prueba que no es mi fuerte, se siente muchísima impotencia. Yo me siento preparado para traer un logro de mariposa a mi país y no el libre. Es un sentimiento que trato de desfogar acá en el agua en cada entrenamiento y soltando esa impotencia. En otro momento, cuando se me dé la oportunidad de volver a competir y demostrar lo que tengo que demostrar en el 100 y 200 mariposas, tengo que estar listo. Y es la única forma de revertir todo este mal momento que estamos pasando, no solamente yo, sino también toda mi familia y la gente que está conmigo, es demostrándonos en el agua como un buen deportista. Hoy, Mauricio Fiol no ha perdido la fe. Está esperando que en cualquier momento lo llamen para decirle que sí, que sí nadará en su especialidad. Mientras tanto, sigue la lucha. Dice que quiere hacer una ONG para defender a los deportistas peruanos de cualquier injusticia. Este viernes le tocó ir hasta Ventanilla, allá donde los jóvenes que quieren salir adelante no tienen piscinas temperadas, pero sí el temperamento para lograr sus metas. ¿Dónde están? ¿Qué tal? ¿Dónde están, chicos? ¡Los días, señor Mauricio! ¡Viva el americano 2016! ¡Ra, ra, ra! Gracias. Allá donde escuchan atentamente a ese niño con déficit de atención, que comparte con ellos todos sus secretos para ser más veloz. Mi ventaja sobre muchos competidores está en simplemente saber hacer bien la flecha. Quiero que todos hagan una flecha acá. Mete la cabeza, mete la cabeza acá y chanque, y ahí. Ahí ponte, aprieta. Ahí, esa es la flecha. Quiero que empuja, empuja, empuja. Allá donde él los reta, y también es retado. Soy muy admirador de Mauricio, lo apoyo bastante y quiero retarles 50 metros, a ver en qué nivel estamos. ¿Lo vas a retar para 50 metros? Sí. Mauricio, ¿aciertas el reto? Claro que sí, acá estamos para asumir todos los retos, y yo quiero competir contra todos. ¡Listo! ¡Listo! Ahora sí, entonces. Vamos a lograr un aplauso para los dos. ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos, por favor! ¡Bravo! ¡A emprender! El tiburón peruano quiere ganar, y asegura que tiene que ganar, por aquellos deportistas que necesitan de una institución que los apoye y los defienda, para demostrar además que ningún niño, por más problemas que tenga, puede negarse a triunfar. Yo tengo mucha fe en que la federación va a tomar una buena decisión. He estado cuatro años, ya pasando por malos momentos, y ahorita me quedan dos meses para volver a competir. Es lo único que realmente quiero. Sabe que hay otros nadadores en nuestro país que también tienen derechos, pero ¿por qué se pregunta? ¿Por qué la federación no previno esta situación? ¿Por qué no le guardaron el cupo para que él pudiera luchar por una medalla de oro? Lo único que pido es la oportunidad que me dejen de demostrar que estoy en la mejor capacidad para representar a mi país. Si algo está clarísimo es que el Perú sí necesita la presencia precisamente de Mauricio Fiol. En junio debemos conocer cuál es la decisión final. Ojalá sea lo mejor para el Perú. Y desde aquí, la mejor de las suertes, por supuesto, para Mauricio Fiol. Y confiamos en que sea incluido en esa categoría.